María Fernanda, es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros hoy, te doy la bienvenida y prácticamente quería empezar diciéndote cómo ves tú en el actual clima que tenemos de tantas crisis a nivel internacional, sea en el área bélica, sea en el área geopolítica, sea en los grandes retos que tenemos como el hambre y la pobreza, ¿cómo ves tú el papel de Naciones Unidas? Bueno, gracias, gracias Enrique y gracias al magnífico equipo de la Casa Encendida, gracias por tenerme aquí, a Le Monde Diplomatique, a Ferran y gracias a todos los amigos y amigas que están aquí para compartir este diálogo y gracias a mi jefe de Relaciones Públicas que es desde este momento Enrique Lleves por esta conversación y la pregunta inicial es el rol de las Naciones Unidas y yo diría que cuando pensamos en las Naciones Unidas, en el sentido común, las personas de a pie, lo que inmediatamente miran es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y miran que el Consejo tiene grandes dificultades de tomar decisiones, de tomar decisiones a tiempo, de tomar decisiones que respondan a los problemas inmediatos, pero en realidad hay muchas Naciones Unidas, hay las Naciones Unidas de la arquitectura de derechos humanos, hay las Naciones Unidas humanitarias que están, bueno, al frente en las zonas más peligrosas y de conflicto poniendo su vida en peligro, hay las Naciones Unidas que son el laboratorio del derecho internacional, es ahí donde se teje, se negocia todas las convenciones y los tratados que norman las relaciones entre los estados, tenemos las Naciones Unidas que se encargan de velar por la integridad del planeta, es decir, la Agenda Verde, y está el espacio, el Gran Parlamento de Naciones que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, es una organización compleja, diversa, múltiple, donde podemos ver varios logros, varias conquistas, si vemos la arquitectura de derechos humanos que tenemos desde la Declaración Universal del 48 hasta los órganos de tratados, cómo los estados tienen que reportar sus estándares en derechos humanos, vemos que más de 200 trabajadores de Naciones Unidas han perdido su vida en la guerra en Gaza en este momento, si vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Tratado sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París y su Convención, en fin, vemos que, si vemos que la gran parte, el 80% de los niños reciben sus vacunas de Naciones Unidas, vemos que es un cuerpo mucho mayor y luego está como el gran Ejecutivo de Naciones Unidas, que es el secretariado, son los programas, en fin. Y me disculpo por esta pedagogía porque a veces la reacción inmediata es, no, pero si la ONU no sirve para nada, pero si la ONU no está resolviendo, pero si la ONU no está haciendo. Y en muchos sí, y hay que renovar una estructura que fue creada en un contexto histórico después de la Segunda Guerra Mundial, que es muy diferente al que tenemos hoy. Por supuesto, se requiere una reingeniería total y profunda del sistema, pero hay cosas que hay que rescatar. Yo creo que si no existiera la organización de las Naciones Unidas, tendríamos que crear algo que norme la convivencia entre los estados, entre los pueblos, entre las sociedades. En efecto, siempre que hablamos de Naciones Unidas, empezamos con una introducción diciendo de qué Naciones Unidas estamos hablando cuando hablamos de Naciones Unidas. Como muy bien ha dicho María Fernanda, tiene ese amplio abaneco de responsabilidades de organizaciones que es difícil de entender. Lo que sí se conoce, y vamos a empezar por lo que no funciona, es el Consejo de Seguridad. Ese cuello de botella que en la actualidad está impidiendo que los grandes conflictos, para lo que nació, para resolver y llegar a acuerdos entre las grandes potencias, pero entre los distintos países, sobre los distintos conflictos bélicos, estamos viendo los ejemplos, Ucrania es un ejemplo reciente, el otro obviamente es Oriente Medio, que no está funcionando. Y además tiene el problema adicional de que está proyectando una sombra negativa, sobre todo el resto de Naciones Unidas. La pregunta María es, ¿cómo se puede reformar de una forma de verdad el Consejo de Seguridad? ¿Se puede? La primera pregunta. Bueno, cuando se habla de reforma del sistema de las Naciones Unidas, efectivamente el Consejo de Seguridad tiene un espacio importante. Pero yo creo que no se puede reformar el Consejo de Seguridad si no se piensa en el sistema. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que se necesita es un sistema de balances y rendición de cuentas entre los distintos órganos principales. Ahí obviamente no soy objetiva, porque fui presidenta de la Asamblea General, pero quiero decir que una de las salidas es entregarle más poder al órgano más representativo y democrático del sistema, que es el Gran Parlamento de Naciones, su Asamblea General. Ahí no existe el derecho al veto. Cada país, no importa su Producto Interno Bruto o el número de sus habitantes, tiene el mismo asiento, el mismo micrófono para hablar y el mismo botón para votar. Y depende de los temas que se traten, necesitas mayorías simples o supermayorías, es decir, las dos terceras partes de la Asamblea para decidir cosas de importancia, aspectos de importancia de la agenda internacional. Por ejemplo, recordemos la pandemia del COVID. El Consejo de Seguridad no se ponía de acuerdo en una resolución que diga estamos en pandemia, estamos en una situación de emergencia y hay que proceder de esta manera, pero lo hizo la Asamblea General. La Asamblea General opinó y decidió mucho antes que el Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania, sobre la guerra en Gaza y así lo ha venido haciendo. Quiero decir con esto que en este balance de poder también hay que reformar el Consejo de Seguridad. Y no es que estamos aquí inventando, como se dice en mi país, el agua tibia. El proceso de reforma del Consejo de Seguridad está ya en proceso y en marcha por más de 20 años. Hay un mandato para reformar el Consejo de Seguridad. Esa reforma se discute y se negocia en el marco de la Asamblea General. Es uno de los procesos de negociación intergubernamental quizá más complejos que me ha tocado liderar. Y muchas veces lo que se dice es necesitamos más miembros permanentes. África no está representada. Todo esto es cierto, ¿no? Es cierto en el sentido que es justo. África no está representada suficientemente. ¿Dónde está América Latina? ¿Cómo puede ser que solo cinco países tengan derecho a veto y sean los cinco miembros permanentes? Entonces, hay que ampliar el número. Y también el número depende de las posiciones. Hay distintos grupos que tienen distintas posiciones. Dicen más números no permanentes, es decir, países que son elegidos aparte de los 10, que se llama el grupo de los 10. Y yo creo que uno de los problemas fundamentales no es el número y el tema de la representación, es fundamentalmente los métodos de trabajo y los sistemas de toma de decisión. Entre esos, por supuesto, el tema del veto. Y hay varias propuestas de cómo acotar el veto. Tenemos algunos avances importantes, por ejemplo, una resolución que se llama la resolución de Liechtenstein, que cuando un país ejerce su derecho al veto en el Consejo de Seguridad, tiene que explicarlo a la Asamblea General. Y cuando hay decisiones que se estancan en el Consejo de Seguridad, pueden ser tratadas a su vez por la Asamblea General. Es una resolución bastante antigua, me parece que de 1950, que se llama Uniting for Peace. Entonces, yo creo que hay que ver el todo. Efectivamente hay una cuenta pendiente de reformar el Consejo de Seguridad, pero es mucho más complejo que decir necesitamos más miembros y más miembros permanentes que también tengan derecho al veto. Eso no va a resolver el problema, los problemas de fondo. Y finalmente, el rol principal, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, es la tarea número uno de Naciones Unidas, que es la diplomacia preventiva. Es prevenir los conflictos antes de que ocurran y eso ha fallado de manera profunda, abierta y evidente. Se necesita y Naciones Unidas necesita ejercitar más su poder preventivo, su poder de análisis casi forense de lo que está pasando en el mundo y de adelantarse. La ONU no se ha adelantado, estamos viviendo las consecuencias de eso y reparar es mucho más costoso políticamente que prevenir. ¿Y tú crees que en el actual clima geopolítico de tensión que hay con Rusia, Estados Unidos, etcétera, ¿es posible avanzar en esos avances que tú estás mencionando? Por ejemplo, ¿es realista pensar que se pueden sentar en una mesa y discutir sobre el tema de darle mayor poder a la Asamblea General? Bueno, de hecho, en la práctica está ocurriendo, o sea, de facto está ocurriendo. Ahora hay una discusión que lleva muchos años y que se dice que las decisiones del Consejo de Seguridad son vinculantes, es decir, son obligatorias y las decisiones de la Asamblea General son recomendaciones. Ahí también ese umbral entre lo que es mandatorio, lo que es vinculante y lo que es no vinculante, me parece que es como una falsa dicotomía, porque, por ejemplo, todos los acuerdos, las convenciones, los tratados, el acuerdo de París sobre cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, se negocian y se acuerdan por la Asamblea General. Si pensamos que los compromisos de materia climática no son obligatorios, estamos en un serio problema porque nos vamos, vamos a desaparecer como especie. Y eso créanme que a la naturaleza no le importa, más bien le beneficia. El problema lo tenemos nosotros como especie humana, que realmente si seguimos en esa trayectoria, vamos a desaparecer. Y eso no es una posición dramática ni exagerada, es real. Las sociedades humanas han traspasado y quebrado seis de los nueve límites planetarios. Aquí, mientras estamos en esta sala. El umbral del agua, el umbral de la tierra cultivable, la capacidad de la atmósfera de recibir gases llamados de efecto invernadero, básicamente de CO2 y de metano y otros. Entonces, yo creo que en realidad de lo que se trata es de que esa fábrica de derecho internacional tenga mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de transparencia y mecanismos que quizá, eso es una de las cosas más importantes, de apropiación social de las decisiones que toma la ONU. Yo creo que eso es fundamental. Si un país y los estados se ponen de acuerdo y deciden que la hoja de navegación para el futuro son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que esa es la manera de erradicar la pobreza, de erradicar el hambre, de combatir el cambio climático, de que la mitad de la población que está sin acceso, por ejemplo, al mundo digital, nos ponemos de acuerdo en eso, pues tenemos que rendir cuentas de las acciones que tomamos para cumplir con ese compromiso colectivo. Hablemos entonces de estos grandes temas, el hambre, la pobreza, cambio climático, género, toda una temática que está bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como saben todos ustedes, tiene unas metas muy claras y una agenda para el 2030. La sensación que hay cada vez más es que no se van a alcanzar esos acuerdos. Hay mucho pesimismo sobre cómo los países han afrontado sus deberes y eso también puede repercutir de forma muy negativa en la imagen de Naciones Unidas y sobre todo en el propio planeta en el que vivimos. Bueno, en realidad sí, yo creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quizás si los tendríamos que negociar hoy, no serían posibles, por la gran polarización que existe en el mundo, por la enorme confrontación, por la falta de confianza entre los estados, por un quiebre, yo diría, entre los llamados países del norte y los países del sur global. Y esto es increíble, a mí no me gusta la expresión del sur global porque fuimos divididos por una línea. Hay que recordar ese famoso estudio de Billy Brandt, del canciller alemán, en 1980, que hizo un gran mapa, trazó una línea, en esa línea, por ejemplo, sacó a Australia y a Nueva Zelanda y dijo, estos son los países del sur y así nos hemos quedado. Y en realidad me parece que es mejor utilizar el término la mayoría global, porque somos la mayoría, los países llamados del sur, los países en desarrollo, al menos 134, y somos la mayoría global. Entonces, en esta división, en esta construcción de un orden internacional marcado por la polarización, por los quiebres, por la desconfianza, creo que sería difícil volver a acordar una agenda como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso tenemos que defender la agenda que tenemos. El año pasado, en septiembre pasado, tuvimos la primera cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más de 160 jefes de Estado y de gobierno discutiendo el futuro de la Agenda 2030, todos los informes que hubo varios, de expertos independientes, de la División Económico-Social de la ONU, en fin, donde se decía que apenas el 15%, el 15% de Objetivos de Desarrollo Sostenible estaban al alcance o estábamos viendo un progreso significativo. La cantidad restante, el 75%, ya sea con un retraso que va a ser imposible cumplir la agenda para el 2030, pero en muchos casos un retroceso al punto de partida. Y eso realmente asusta. Y cuando vemos en qué temas es que hemos tenido retrocesos, también preocupa, porque hemos tenido retrocesos en nuestros compromisos en materia de cambio climático en temas como los derechos de las mujeres y la igualdad de género y el tema de las desigualdades. Yo creo que la ampliación de la brecha de desigualdades es uno de los males de la humanidad, quizá que se toca con lo moral y lo ético, porque mientras crecen las brechas de desigualdad, crecen también en cantidad, que digo, en número y no en cantidad, las personas que son archimillonarios, los supermillonarios. Y uso a propósito el masculino aquí, porque los archimillonarios resulta que son, en su mayoría, casi todos hombres. No sé por qué y de pronto a ustedes les interesa hacer esa reflexión. Entonces, miles de millones de dólares en manos de pocos individuos y mucho más pobres. En este momento, solo imaginar 700 millones de personas en extrema pobreza, en este mundo de la sofisticación tecnológica, que sabemos cómo resolver los problemas, al menos en teoría, que podemos producir más alimentos que nunca antes y tenemos más hambre que nunca antes. En fin, vivimos el mundo de la complejidad y de las paradojas. Yo creo que hay que lidiar con eso. Yo siempre digo, no hay que tener miedo a la complejidad y no hay que tener miedo a vivir en este mundo de las contradicciones y las paradojas, porque es ahí el terreno fértil para la imaginación, es el terreno fértil para la innovación, es el terreno fértil para la inconformidad y para la transformación. Para cerrar un poco este bloque sobre los temas multilaterales, aunque ya te has referido a algunos de ellos, ¿cuáles son para ti los grandes retos en estos momentos que tiene la humanidad, los retos colectivos? Bueno, uno no sabría cómo empezar, y no quiero dar la impresión de que todo está mal, que no hay nada que hacer, que estamos en medio de una tragedia. Entonces, sí, como decía antes, los grandes retos, para mí, el combate a las desigualdades, y digo en plural porque no solamente es una desigualdad en el ingreso y el empleo, es una desigualdad basada en la fe y la religión, basada en el género, es una desigualdad basada en el lugar del mundo donde creces y naces. En fin, es lo que se llama las desigualdades transaccionales, es decir, en todos los espacios de la vida política, social, económica. Y en primer lugar, luego están… El segundo gran desafío que veo es el desafío de la guerra que le hemos declarado a la naturaleza. Yo creo que las sociedades humanas le hemos declarado la guerra al entorno natural del que dependemos. Y aquí, otra paradoja, porque dependemos de los bienes y de los servicios que nos ofrece la naturaleza, de los servicios ambientales, y a la vez los estamos destruyendo, por esto de los límites planetarios de los que hablaba al inicio. Y a veces la manera corta, la manera taquigráfica, aunque creo que la taquigrafía ya no existe, pero bueno, la manera corta de decir la crisis planetaria, decimos cambio climático. Y en realidad el cambio climático es simplemente un síntoma de la relación tóxica y disfuncional que existe entre las formas de producir y consumir, entre nuestros sistemas de valores y entre los modelos económicos y de desarrollo y nuestro entorno natural. La atmósfera es una señal, es un síntoma claro de que hemos traspasado ya el espacio que tiene la atmósfera para cambiar su composición química. Hemos destruido gran parte de los humedales, que son los que nos dan el agua. Hemos destruido gran parte de las tierras cultivables, seguimos deforestando agresivamente. Y yo creo que hay una conciencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que hay otras maneras de vivir y que hay otras maneras de relacionarnos con la naturaleza. Yo siempre hablo de que necesitamos hacer las paces con la naturaleza de alguna manera. Y otro de los desafíos fundamentales es el tema de los conflictos, que tienen razones estructurales de diverso tipo. Es decir, ningún conflicto ocurre de la nada. Varios conflictos ahora tienen motivaciones por el cambio climático y lo que está generando. Otros conflictos tienen que ver con la pobreza. Otros conflictos tienen que ver con la medición de fuerzas en un mundo multipolar. Y, pues, que está donde se están reacomodando las fuerzas. Y hay que hacer una demostración de poder para ver quién es quién. Yo creo que de los 30 conflictos activos, de acuerdo al Crisis Group, y de las guerras activas, la mayoría de esas guerras son lo que se llaman proxy wars. O sea, son grandes potencias peleando entre sí en territorios que no son sus propios territorios. Yo creo que repensar la agenda de paz y seguridad es una de las tareas pendientes. Ejercer la diplomacia preventiva, la prevención, el sostenimiento de la paz. La paz no es la ausencia de guerra, la paz es una construcción deliberada y consciente. Y, finalmente, diría, y de hecho, ahora que nos estamos preparando para la cumbre del futuro y para un nuevo pacto del futuro, yo creo que la nueva agenda de paz que ha propuesto el secretario general tiene elementos muy importantes. El riesgo nuclear es un riesgo real, es un riesgo, yo diría, a veces como eminente, por ejemplo, y es un tema que hay que tratar de manera consciente, deliberada, y también, no solamente en los espacios de Naciones Unidas, tiene que tratarse también en los espacios ciudadanos, en la militancia ciudadana por la paz, si se quiere. Y iba a decir, en términos de la gobernanza, es decir, de cómo nos organizamos para gobernar colectivamente, yo creo que el gran desafío futuro es cómo nos organizamos para gobernar nuestros bienes comunes, para gobernar nuestros océanos, para gobernar la atmósfera, para gobernar el espacio exterior. Para gobernar la paz, la construcción de sociedades pacíficas, para gobernar la salud como un bien común también. Y creo que no tenemos las estructuras todavía. Esas estructuras deben nacer y crecer en el marco de la profunda reflexión a la que está conduciendo la preparación de la cumbre del futuro, que será del futuro que será ahora en septiembre. Y se está tejiendo ahora, mientras hablamos, hace unas pocas horas hubo una gran consulta con la sociedad civil, se está tejiendo este nuevo pacto del futuro. Y mucha gente, yo quizá entre ellas y ellos, pues sabemos que las cumbres no resuelven los problemas, pero las cumbres permiten afirmar un discurso y una narrativa de compromiso. Ese pacto del futuro tampoco va a resolver todos los problemas, pero va a ser un menú de referencia para lo que tenemos que hacer como humanidad. Y aquí me refiero no solamente a los estados, a los gobiernos, que son quienes tienen la responsabilidad mayor, porque la ONU es un espacio intergubernamental, pero yo diría un llamado a la acción de las sociedades, de la especie humana, de los colectivos, que también es importante cuando se piensa en un sistema multilateral que no puede ser solamente de arriba hacia abajo. Yo creo mucho en el principio de subsidiariedad, es decir, que las decisiones se tomen en los espacios más pequeños para alimentar lo que se decide arriba y viceversa, que lo que se decide arriba en los espacios de la ONU pueda hacerse cuerpo y carne en las comunidades, en las sociedades, para mejorar la manera en la que vivimos y la calidad de la vida de la gente. Sobre todo pensando siempre en esos 700 millones de personas que viven en pobreza extrema, la mitad y un poquito más de la mitad, mujeres y niñas. Gracias María. Cambiemos un poquito de tema, aunque no demasiado. Vamos a hablar ahora de América Latina. Que tú además has tenido altos cargos como canciller de tu país. Y la primera pregunta es, ¿cómo ves el actual panorama con esa gran polaridad que existe entre formas muy distintas de entender el Estado? Por un lado tenemos Milley en Argentina, Buque en El Salvador y por el otro lado tenemos gente como Boric en Chile, Lula otra vez en Brasil, el propio López Obrador. ¿Cómo ves tú en estos momentos la situación en América Latina y la posibilidad de avanzar hacia adelante de forma conjunta? Sí, yo decía, si me pregunta de América Latina, ¿qué voy a decir? Y claro, es decir, hay dos reacciones. La una reacción es como si estuvieras viendo una de esas películas documentales que dice, no sé, visita el Ecuador, el país más biodiverso del mundo, visita acá, México, la mejor comida, Perú, tal. Entonces, esa línea, la línea de libro de viaje, que vale, porque es cierto, América Latina y el Caribe somos un continente potente, diverso, con muchísimas riquezas, entre esas, la riqueza intelectual de América Latina, pensemos solamente en la literatura, cuántos portentos de hombres y mujeres escritoras, pintoras, músicas, cuánto intelecto, cuántas científicas, en fin. Una población joven cada vez más educada, más consciente, mejor informada, más comprometida, una gran población en términos del dividendo demográfico de América Latina, un poquito menos, bueno, el gran dividendo demográfico de los jóvenes que van a transformar el mundo en África, básicamente, pero pues también en América Latina y te da ganas de decir, cientos de lenguas indígenas, cientos, cientos literalmente de pueblos indígenas con sus culturas, con su conocimiento milenario, con su manera de vivir y hacer, del que debemos aprender muchísimo. A mí siempre me dicen, bueno, y de lo que has estudiado, tus carreras, ¿qué es lo que más te ha marcado? Y yo siempre lo digo, y de verdad, o sea, a mí lo que más me marcó es vivir cinco años en la selva amazónica ecuatoriana, trabajando y aprendiendo de los pueblos indígenas amazónicos. Entonces, eso marcó mi vida, eso dio la pauta para lo que iba a ser después, desde mi poesía hasta mi trabajo político. Pero bueno, entonces, te da ganas de decir todo eso porque es cierto, es verdad. Vean ustedes en la lista del patrimonio intangible de la UNESCO, es decir, cuántas cosas son patrimonio de América Latina, la lista es interminable, desde la cocina peruana y mexicana hasta el sombrero de Montecristi del Ecuador, mal llamado el sombrero de Panamá, no se hace en Panamá, se hace en Ecuador, en Montecristi, y etcétera. Las capitales que son parte de esta red de patrimonio monumental de la UNESCO, en América Latina hay N más uno. Entonces, y todo eso es cierto y creo que hay que decirlo porque la frase corta es América Latina y el Caribe, el continente, y no es solo continente porque también está el Caribe, de las oportunidades y de la posibilidad. El problema es que venimos escuchando eso desde que soy pequeña, que eso es hace bastante tiempo. Sí, oportunidades, sí posibilidades. Y ahora viene la otra parte, que como Enrique es periodista, yo sé que es la que quiere escuchar, que es cierras el libro de viajes y ves lo que está pasando en América Latina y duele. América Latina es la región más violenta del mundo, es la región donde hay más asesinatos por cada 100.000 habitantes. América Latina, junto con el África subsahariana, es la región más desigual del planeta. América Latina está entrampada en un círculo vicioso de baja productividad, baja competitividad, y altos niveles de desregulación laboral, gran informalidad en los mercados de trabajo. Y en esa informalidad en los mercados de trabajo, en la flexibilización laboral, la situación de las mujeres es mucho más grave. Y aparte de todo lo que estoy diciendo, el crimen organizado, el narcotráfico, que ya no es un tema de un país o un lugar, dolorosamente es un tema regional. Y no se ve bien, no se ve bien. Entonces, tú dirías, si hay 400 millones de migrantes de América Latina, la mitad a Estados Unidos, por la otra mitad a Europa y a otros países que se van inaugurando de ser el destino de la migración latinoamericana. Si ves eso, si ves un incremento de la pobreza extrema en América Latina, un incremento del desempleo, un deterioro de los ecosistemas, una alta vulnerabilidad al cambio climático, por ejemplo, los pequeños estados insulares del Caribe, un altísimo endeudamiento. Muchos países de América Latina pagan más en servicio de la deuda externa que en lo que invierten en salud o educación. Entonces, ese es el panorama que está fuera del libro de viajes. Y tú dirías, si la migración, si esos 427 millones de migrantes latinoamericanos, la vulnerabilidad al cambio climático, América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, el sobreendeudamiento y los servicios de deuda, el crimen organizado y el narcotráfico. Eso no es el problema que tiene un país u otro. Entonces, uno diría, ¿qué es lo natural? Lo natural es juntarse para buscar soluciones comunes. Y América Latina ha tenido problemas, no ahora, no ayer, pero yo diría que en la última década, de juntarse para resolver de manera colectiva los problemas comunes que tiene. Esas venas abiertas de América Latina que ahora tienen mucha vigencia. Ese gran libro de Galeano. ¿Y por qué no se juntan los países de América Latina si los problemas profundos son los mismos? Y no se juntan por la polarización política, por las divisiones, entre comillas, pseudo-ideológicas, por defender el interés nacional y decir esto es mío, yo quiero, yo tengo, yo resuelvo. Y yo creo que el gran futuro de América Latina es uno y es el futuro de la integración y de la cooperación. Y eso no es una fórmula idílica a lo que estoy planteando. Es la única manera, es una apuesta por la supervivencia de América Latina. Y vemos que se junta la CELAC y la mitad de jefes de Estado no van porque dice, la CELAC en su momento fue creado por los gobiernos más bien de corte de izquierda, entonces mejor yo no voy. En fin, ¿no? Hay otros jefes de Estado que dicen, bueno, los problemas de mi país son mis problemas y yo los voy a resolver. Bueno, si alguien me dice cómo se resuelve, por ejemplo, las 400 mil personas que pasaron por el tapón del Darien para migrar a Estados Unidos, cómo se resuelve el problema que es fundamentalmente de pobreza y de cambio climático del corredor seco de Centroamérica, del Triángulo Norte, ¿cómo se resuelve eso individualmente, cada país individualmente? Eso es un problema, yo diría, que amenaza al sentido común. Siempre América Latina ha sido un espacio de diversidad, de diversidad de modelos políticos, de distinto corte ideológico, de modelos de desarrollo, de prioridades en agenda. En fin, siempre hemos sido diversos y creo que eso es una de las maravillosas características de América Latina. Y sí, debemos mantener nuestra diversidad, pero tenemos que construir una agenda común. Y tengo que decir también algo que me duele como mujer latinoamericana. Recuerdo, y esto 20 años, negociaciones de cambio climático, negociaciones de materia comercial, negociaciones en todos los temas multilaterales. La gente decía, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que dice América Latina, cuál es la opinión de América Latina, qué dice América Latina sobre las grandes preferencias arancelarias, o el GAT, o el cambio climático, o la paz y la seguridad, el acuerdo de declarar América Latina y el Caribe como un espacio libre de armas nucleares, no se consiguió así, se consiguió por el trabajo y la acción política colectiva. Y ahora vemos que todo eso está como erosionado, es un tejido que está erosionado. Y yo creo que ese es el gran reto para los líderes de hoy en América Latina, es volver a tejer, restaurar ese tejido de acción colectiva en función de una agenda común. Y para eso, el corte, la línea ideológica, a qué partido perteneces, la polarización, las confrontaciones, yo creo que son absolutamente estériles. Para un ciudadano o ciudadana de América Latina, ¿qué es lo importante? El tema de la seguridad, por ejemplo. Es decir, yo amo a mi país y ahora que acabo de estar ahí, cada vez que puedo, voy. De un año al otro, el hecho de que la gente no salga de su casa, que tenga terror de caminar dos cuadras porque no sabe si va a ser secuestrado, que las personas que tienen un pequeño negocito de supervivencia estén vacunados. Los vacunados quiere decir cuando tienes que pagar para que no te agredan. Yo creo que eso te tiene que llevar a la reflexión, te tiene que llevar a la reflexión. Y aquí el gran crimen organizado no es un tema de tienda de barrio, es decir, son los principales carteles organizados y operando. No digo los nombres, todos sabemos qué carteles, las mafias que están instaladas en la región y que además va y viene, cuál es el destino de las drogas. Esto es un problema también, el problema de las drogas es un problema colectivo. Los destinos, sabemos todos, son los principales puertos de Europa, es Estados Unidos. Va la droga, regresan las armas y las personas, porque esto también está vinculado con la trata y tráfico de personas donde más del 60% son mujeres y niñas. Entonces, esa es la parte que está fuera del libro de viajes, que requiere una gran conciencia colectiva, que necesita liderazgos visionarios, que necesita generosidad y solidaridad. Y yo creo que eso existe en América Latina. No sé cómo hacer para prender la luz, para que no se vea claridad. Y creo mucho en liderazgos, por ejemplo, como el liderazgo de Lula y otras personas de esa talla y tamaño para que volver al sentido común, para volver al sentido común. La situación no es fácil, no es fácil. Y quisiera que pronto, ojalá, las generaciones más jóvenes, que tienen mucho que hacer, digan, pues, América Latina y el Caribe es la tierra de las posibilidades y de la oportunidad, sino que efectivamente lo podamos vivir porque la riqueza que tenemos, porque la diversidad que tenemos, porque el intelecto que tenemos es enorme y hay que utilizarlo. Y yo creo que a lo único que no tenemos derecho es al pesimismo y a la parálisis. A eso no tenemos derecho. Ninguno, nadie de las personas que están aquí, ni yo, ni tú, ni nadie. Yo creo que todos, desde el espacio que habitamos, tenemos un rol que cumplir. Y si somos mujeres y hombres de América Latina, jóvenes de América Latina, yo creo que la responsabilidad se multiplica por dos y por tres. Gracias, María. Cambiemos un poco de tema. Hablemos de género. Tú estás al frente de muchas batallas con el tema de género, desde que estás en primera línea política. ¿Cómo ves ahora? Se hablaba que se ha dicho que el siglo XX era el siglo de la mujer. ¿Cómo estamos en el siglo XXI? Bueno, ahí pasa un poco como el libro de viajes y la realidad. A ver, una confesión. Cuando era joven, bastante más joven, yo decía, a mí no me gustaba esto del sistema de cuotas, por ejemplo. Yo decía, pero ¿para qué? Si las mujeres somos súper competentes, capaces, vamos a transformar el mundo, todo. Y después me di cuenta que necesitamos un sistema de cuotas, necesitamos acción afirmativa por las mujeres, necesitamos decir, por ejemplo, como en mi país, las listas para la presidencia de la República tienen que estar alternadas. Si el candidato a la presidencia es hombre, la vicepresidenta tiene que ser mujer. Si la candidata a la presidencia es mujer, tiene que el vicepresidente ser hombre. Yo decía, pero es que eso no es necesario. Bueno, resulta que sí es necesario, porque las mujeres estamos subrepresentadas en todos, en todos los espacios de poder, en todos los espacios donde se toman las decisiones importantes. En los parlamentos seguimos siendo, me parece, que el 26 por ciento. Quiere decir que el 74 por ciento de parlamentarios son hombres. Si vemos el número de jefas de Estado y de gobierno. Estamos viendo todo el tiempo, bueno, no sé si todo, pero yo permanentemente cuando hay una cumbre veo la foto, hay que ver la foto de las cumbres, y por ahí se ve, por ahí una mujer, otra saltadita por acá, tres o cuatro y listo. En la empresa privada, las mujeres en los directorios de las empresas privadas, me parece que el 14 o el 15 por ciento. En el momento de la pandemia, las mujeres en la primera línea para poner su vida de por medio, casi en algunos países hasta el 80 por ciento, 75 por ciento de las mujeres, ahí sí estamos sobre representadas en lo que se llama el mundo de los cuidados. Ahí sí, ¿por qué? Porque es mal remunerado, subvalorado dentro de los códigos sociales. Y en los comités de emergencia para la pandemia del COVID, las mujeres estaban representadas en el 8 o 10 por ciento, dependiendo de los países. Es decir, en todo, o sea, me preguntan, digan, por ejemplo, en el mundo de la paz y la seguridad, las mujeres mediadoras, las mujeres participando en las negociaciones de paz. Sabemos que cuando una mujer, cuando mujeres en general participan en un proceso de negociación de paz, los acuerdos se logran mucho más rápido y son más duraderos. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen decenas de años de estudios y análisis que lo prueban. De hecho, las mujeres no solo son las víctimas de los conflictos, que lo son, víctimas, el uso de las mujeres como moneda de cambio en las guerras internas y en los conflictos, el abuso, el acoso, etcétera. Son temas de todos los días. Pero también las mujeres, actoras, arquitectas de los procesos de paz. Y a pesar de que sabemos eso, siguen siendo subrepresentadas en los procesos de mediación y negociación de paz. Entonces, y cualquier otro tema, ahorita pienso en las negociaciones climáticas, mucho menos mujeres que hombres. En eso tengo experiencia personal y era curioso cuando ponían a los ministros a negociar las cosas difíciles en cambio climático. Y después ya los presidentes de las conferencias de las partes donde se negocian los acuerdos climáticos ya comprendieron que siempre tenían que poner una mujer y un hombre o dos mujeres en los temas más difíciles porque los acuerdos se lograban de manera más expedita. Entonces, y no es que las mujeres tengamos un polvo de estrella que nos hace especiales y únicas. Es que las mujeres sabemos y conocemos, las mujeres tenemos experiencia, tenemos el talento, la capacidad, las condiciones, el poder cuando nos permiten que tomemos el poder. Y esto dirían, bueno, pero esto es obvio, ¿y para qué? Bueno, no es tan obvio porque tenemos que seguir luchando por esos espacios de poder. La organización que tengo el privilegio de dirigir, Global Women Leaders, hacemos un informe anual donde hacemos un monitoreo y un seguimiento de las mujeres en el sistema multilateral, en el sistema internacional. Entonces, tomamos 54 de las organizaciones internacionales desde 1945 y, oh sorpresa, solamente el 13% del tiempo, desde 1945, esas organizaciones han sido presididas por mujeres. 21, casi la mitad de esas organizaciones, no han tenido nunca una mujer liderando. Entonces, quiere decir que tenemos harto trabajo, Enrique, Enrique, por hacer. Es como decía antes, del mundo de las paradojas. Tenemos la capacidad de producir muchos más alimentos que los que necesitamos para alimentar al mundo entero y tenemos, ustedes son más expertos en eso, pero me parece que cerca de 280 millones de personas que tienen hambre. Aquí es lo mismo, todos sabemos que las mujeres hacemos igual o mejor, en todo, mujeres astronautas, en la ciencia, ahí me olvidé la representación de las mujeres en la ciencia, lo sabemos, que hacemos las cosas igual o mejor, con todo el respeto, pero las estructuras sociales, el prejuicio, los estereotipos, hacen que no podamos estar en los espacios de poder que merecemos y donde debemos estar. Así es que el trabajo queda por delante y es bastante. Hablando de ese tema y de estadísticas, si la aplicamos a la Secretaría General de Naciones Unidas, es todavía peor, ¿no? Porque son nueve secretarios generales, o ocho, nueve, no me acuerdo si es nueve, nueve secretarios generales y ninguna mujer. Bueno, ninguna mujer en 80 años, ¿no? Vaya ahí, o sea, ahí tenemos también un... Se especula con que ahora cuando Guterres se marche, en un par de años, tendría que ser una mujer y por rotación le tocaría a América Latina. Yo conozco una que podría ser buena, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí la batalla tiene que ser porque tengamos una mujer secretaria general de Naciones Unidas de América Latina por primera vez en 80 años, corresponde. Y hablando del mundo de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, que es ese gran parlamento de naciones, al que personalmente le tengo mucha fe, pero igual estamos en la sesión 78, vamos a la 79, casi 80 años de historia de la Asamblea General y cuatro presidentas mujeres, cuatro. Y las cuatro hemos venido de la mayoría global. La primera, una mujer extraordinaria, Vijaya Lakshmi Pandit, de India. La segunda, presidenta, del Iberia. La tercera, de Baharén. Y la cuarta y única de América Latina por ahora, yo misma, ¿no? Entonces, no comento de esa yo misma, pero en todo caso, cuatro mujeres en 80 años quiere decir que realmente el camino por recorrer es grande. Y desde GWL, nuestra organización está promoviendo una campaña que se llama Rotación por la Igualdad y básicamente pidiendo a los gobiernos que tomen la decisión de rotar, es decir, se rota, de todas maneras se rota entre las cinco regiones geográficas que tiene el sistema de Naciones Unidas. Cada año le corresponde a una región diferente, ¿no? Entonces, decimos, está bien que se mantenga la rotación regional, eso está muy bien, pero que se alterne. Es decir, ahora, en la próxima le toca a África, la presidencia va a estar a cargo de Camerún y ya han elegido, es un presidente hombre, muy competente y tal, el ex primer ministro de Camerún, hombre. Entonces, decimos, bueno, la próxima, y ahora sí digo la próxima, le corresponde al WIHOG, al grupo de Europa Occidental. Esperamos que Europa, que al parecer va a ser Alemania, venga por primera vez en el mundo industrializado del norte con una presidenta de la Asamblea General que sea mujer. Ojalá sea así. Gracias, María. No me gustaría alargar mucho porque quiero dar la palabra al público, que estoy seguro tendrá muchas preguntas después de tu muy interesante presentación, pero quisiera acabar con un par de comentarios antes de dar al público. El primero es, no sé si la gente conoce de tus raíces españolas, porque María Fernanda, que es bien ecuatoriana, nació en Salamanca. Y otro aspecto de las múltiples facetas de María Fernanda es que es poeta. Y es una muy buena poeta. Ha sido premio nacional de poesía en su país. Y yo le he pedido que termináramos hoy con que nos leyera algún poema que haya escrito para terminar un poquito hoy y dar el paso al público. Bueno, yo no me pongo nerviosa de hablar de temas así, pero con la poesía me pongo nerviosa porque le tengo mucho respeto, mucho respeto a la poesía, pero voy a leer un texto cortito de este libro que se llama Geografías Torturadas, que es como una serie de postales de viaje, volviendo al tema de los viajes. Este texto se llama El Pez Dorado de Arizona. En Agua Prieta, desierto de Arizona, vive el pez dorado. Tiene una memoria que dura tres segundos. Vive solo en el presente. Nada sin parar. Reinventa todo a cada instante, pero no llega a ninguna parte, porque su camino es siempre otro. El pez dorado olvida su nombre, olvida el amor, olvida su propósito, sus hijos, sus padres. Es como la historia contada por los poderosos. Está hecha con una memoria de apenas tres segundos. Para que nadie recuerde la guerra o la noche. La historia que guarda el pez dorado es como la nuestra. Dura apenas tres segundos. Nuestros dolores se repiten y parecen nuevos cada vez. Muchas gracias. No podíamos tener un broche de oro mejor para terminar esta primera parte. Como decía, ahora es el turno para ustedes si quieren hacer alguna pregunta. Les voy a proponer, quien quiera preguntar, que levante la mano, les darán un micrófono las colegas de la Casa Encendida y vamos a hacer rondas de tres preguntas para poder acumular varias. Y entonces que María Fernanda la pregunte. Veo aquí ya una persona. Sí, muchas gracias por una tan elincuente exposición. Yo quería preguntar sobre un tema. Algunos expertos están actualmente llamando la atención sobre el potencial de tecnologías emergentes como la biología sintética y la inteligencia artificial para causar una catástrofe global sin precedentes en las próximas décadas. Quizá incluso un colapso de la civilización o extinción humana. Me preguntaba, ¿cuál piensa usted que debería ser el papel del próximo secretario general de las Naciones Unidas ante estos y otros riesgos catastróficos globales? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahora? No veo... Ah, sí, perdón. Es que veo muy mal con la luz. Aquí parece que estamos en interrogatorio porque tenemos la luz para acá. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la fantástica sesión. Me ha gustado mucho la intervención que ha tenido dando datos sobre la representación principalmente o en su totalidad sobre el género. Y en mi opinión, como psicóloga social, me parece que ciertas dimensiones de diversidad que se quedan en la sombra cuando hablamos de género. Evidentemente, se tiene que hablar de género, pero me parece que hay otras dimensiones que se pierden en el camino. Me gustaría saber si tiene esos datos que otras dimensiones de diversidad faltan o están representadas en el ámbito de Naciones Unidas. No solamente, digamos, a nivel más amplio, más de arriba, en la que usted pueda estar un poco más representada, sino también en esas representaciones de países donde, digamos, por ejemplo, una minoría étnica sea la que represente a ese país, una minoría dentro de LGTBI, etcétera, o incluso de personas con discapacidades que creo que, a mi opinión, deberían ser igual de importantes que el género y que se pierden en el camino. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o abordamos estas dos por ahora? Veo ahí una tercera. Antes de todo, muchas gracias por su tiempo. La verdad, ha sido bastante interesante. Yo sí que quería preguntarle una cosa. Está relacionado también al tema de la representación de género, que es la puntualización que ha hecho usted, ¿no? Es que, básicamente, que a día de hoy la gente que hasta la fecha ha sido, o sea, las mujeres que hasta la fecha han representado la posición de secretario general de la Asamblea de las Naciones Unidas han sido principalmente de esa mayoría global, ¿no? Como lo llama usted. Mi duda es ¿por qué cree usted que hasta la fecha esta representación del género femenino ha venido de esta mayoría global y qué cree usted que debería hacer este occidente para que la próxima representación sea del género femenino? Muchas gracias. María, si quieres abordar tres preguntas y luego ya vemos si hay alguna pregunta más. Sí, excelentes preguntas. Bueno, la pregunta sobre las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, ¿no? La tecnología es una creación humana y la aplicación que se haga de las tecnologías, incluyendo las nuevas tecnologías, puede ser transformador o puede ser de alto peligro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, los usos médicos de la inteligencia artificial han probado ser absolutamente transformadores, pero los usos no, es decir, de alto riesgo de la inteligencia artificial pueden ser realmente peligrosos para la especie humana y doy un ejemplo concreto que son las armas autónomas, ¿no? Las armas autónomas le llaman los killer robots, ¿no? Que no es ciencia ficción, ¿no? Es real y existen. El tema de los sesgos en el uso y manipulación de los algoritmos, la pérdida de la privacidad, en fin, para el uso de esas tecnologías se requiere y estoy convencida protocolos y obligatorios de uso ético, ¿no? Y de hecho, ya hay muchos esfuerzos de regulación del uso de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Hay un cuerpo de principios que ya ha sido acordado por los estados en la UNESCO. Hay, como parte del paquete que se va a acordar en la cumbre del futuro, hay un nuevo pacto digital que incorpora elementos de los usos seguros y no atentatorios, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Yo creo que de todas maneras la inteligencia artificial sigue siendo una creación humana. Muchos dicen que esa creación humana supera a los seres humanos en muchos aspectos. No soy una especialista. Devoro y leo porque sé que eso va a marcar en gran parte las relaciones no solamente entre los seres humanos, sino las relaciones políticas, el sistema multilateral. Creo que hay que aplicar el principio de precaución, el principio de no hacer si se considera o podría potencialmente hacer daño y creo que la discusión, una de las discusiones serias y complejas que tiene en este momento Naciones Unidas es la utilización y las condiciones de utilización de las armas autónomas. Porque llega un cierto momento donde esas armas autónomas dejan de tener control humano y pueden ser altamente devastadoras. Así es que regulación, regulación, ética, ética, ética. Esa sería mi respuesta. Sobre el tema de la diversidad transseccional, es cierto, la pregunta que me hacía Enrique era, entiendo yo específicamente sobre el tema de las mujeres. Las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la población y de eso estábamos hablando. No quiere decir por supuesto que el tema de todas las formas de diversidad y expresión humana tienen que ser no solamente incluidas sino escuchadas, sujeto y objeto de políticas públicas y de participación activa. En el mundo de la discapacidad aprendí esa frase de nada sobre nosotros sin nosotros o sin nosotras y yo creo que eso es muy válido en el sistema internacional. En el caso de todas estas formas de diversidad quizá el tema de los derechos de las personas con discapacidad es la última convención aprobada en el régimen de derechos humanos. Creo que es una herramienta muy potente pero creo que la implementación es muy débil. Países como España son países que están a la vanguardia por ejemplo de los derechos de las personas con discapacidad eso no ocurre en otros lugares hay mucho camino por recorrer y decía que una de las estructuras viendo el mundo de Naciones Unidas nuevamente quizá una de las arquitecturas más avanzadas de estas formas de diversidad es la arquitectura de pueblos indígenas. está la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas mecanismos de participación el foro permanente de pueblos indígenas de Naciones Unidas plataformas de consulta y participación para los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión acaba de ocurrir la semana pasada el foro permanente de asuntos indígenas que ocurre todos los años en Nueva York es decir en la formalidad yo creo que hay muchos avances en los derechos en el papel muchos avances fuera del libro de viajes los pueblos indígenas siguen siendo los más pobres de los pobres en las sociedades pluriculturales y plurinacionales como mi país el tema de la brecha digital del acceso al empleo de la pobreza extrema sigue afectando a los pueblos indígenas más que a otros segmentos de la población en el Ecuador alrededor del 30 por ciento de la población es indígena en otros países más quiere decir que ningún país sobre todo países plurinacionales como el Ecuador no se puede pensar en un futuro prometedor si es que no se incluye plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derechos como actores políticos y como una contribución fundamental a la sociedad falta una la última el tema de la representación y la pregunta de por qué por ejemplo de las cuatro presidentas mujeres en 80 años han venido de países de la mayoría global yo creo que eso se presta muchas interpretaciones primero que a veces los avances en políticas y en legislación no se corresponden con la acción en el terreno entonces hay una especie de divorcio entre lo avanzados por ejemplo que son los países nórdicos en temas de igualdad de género de participación de las mujeres y lo que ocurre en el mundo real y en el mundo internacional quiere decir que todavía hay mucho trabajo por hacer y que de la política a la práctica de las decisiones que están en el papel al cambio de las realidades sociales y políticas suele haber una brecha sobre la cual hay que hay que trabajar y a veces el discurso no viene acompañado este de lo que ocurre en la realidad este es un caso muy concreto pero hay otros casos también donde parecería que los países del norte están mejor a veces sí pero a veces no siempre hay países por ejemplo como Ruanda donde es el país número uno en participación y representación política de las mujeres se nos está acabando el tiempo no sé si hay alguna pregunta más hay alguna pregunta más vale vamos a hacer la última ronda aquí y allí he visto hay dos manos alzadas y con eso concluiremos bueno muchas gracias yo quería empezar agradeciéndole María Fernanda la verdad la ponencia estupenda que nos ha dado y ser una referente para todas las jóvenes latinoamericanas sin duda yo quería hacerle una pregunta en torno a la cuestión del feminismo coincide bastante con la lectura que hacía y por ejemplo me venía a la cabeza el tema de que ya fue la conferencia de Pekín en el año 95 cuando se habló de que no podía haber igualdad de género real sin la transversalidad de género el gender mainstreaming incluir el género como un elemento importante en todas las políticas públicas y definitivamente creo que ha habido avances en esa materia la cantidad de datos que hay ahora mismo sobre cuál es la situación de las mujeres la violencia que sufrimos etcétera y sin duda auspiciado también por el rol que ha tenido el movimiento feminista y esta última bueno hola si se quiere llamar así que ha llevado a importantes debates sociales en esta materia sin embargo si no estoy equivocada en el informe que hizo Naciones Unidas en septiembre de 2023 se dijo que el objetivo de desarrollo sostenible número 5 que es el de igualdad de género actualmente faltan 300 años para conseguir la igualdad de género este dato además de ser aterrador implicaría decirle a todas las generaciones de mujeres presentes y futuras bueno vuestra vida va a seguir siendo o sea vais a seguir sufriendo violencia sistémica de aquí a los próximos 300 años entonces con este panorama claro a mí me surgía un poco la pregunta de siendo las mujeres la mitad de la población global ¿qué capital político no estamos utilizando en su opinión para que estos sean los datos? Es decir que hemos conseguido avances muy importantes y sin embargo las estadísticas nos dicen que aún estamos muy lejos de nuestro objetivo sé que es una pregunta muy complicada pero bueno no siempre una tiene a una ponente esta categoría para preguntarlo y quería preguntarlo gracias muchas gracias teníamos la última pregunta vamos a tomarla de allí y con eso concluiremos la ronda de preguntas Buenas yo también quería agradecer María Fernanda por este momento que nos ha regalado muy enriquecedor en mi opinión y yo pues la pregunta que quería hacer es básicamente conocer su opinión porque al principio de la ponencia nos ha comentado una de las soluciones que propondía para mejorar lo que es el sistema de bueno el funcionamiento de las Naciones Unidas que sería darle más poder a la Asamblea General eso a mí me ha llevado a pensar en no sé no sé cómo lo ve no se daría el caso de como ha comentado cada país tiene su micrófono en la Asamblea General tiene su silla la representación sería la misma pero el botón que pulsamos no estaría condicionado a las relaciones que yo tuviera con ciertos países ve ese peligro o cómo lo ve usted muchas gracias gracias María pues vamos a hacer estas dos preguntas vaya vaya esta rancha muy buena esa brego bueno vamos al tema de cuáles son los botones que hay que activar y el tema de los datos de los que hablaba somos la mitad de la población la mitad un poquito más de la población el tema de la transseccionalidad el tema de los feminismos porque hay muchas formas de feminismos muchas expresiones del feminismo créeme que donde he vivido así en carne propia lo que es el feminismo es entre las mujeres en el sur de la amazonía de ecuador esas mujeres sí que tienen el poder cuando les dices la palabra feminismo no entienden de qué va pero lo ejercen y lo viven a plenitud y después si quieres bilateralmente te explico te cuento cómo es y uno diría a primera vista que es inaceptable porque los hombres practican la poligamia las mujeres no en fin cuando tienen sus niños inmediatamente se ponen de pie y van a arar el campo porque son agricultores agricultoras son las que producen la comida y los hombres van de una comunidad a otra pero quien tiene la propiedad de la tierra controla todas las decisiones de la familia y la economía son las mujeres hay diferentes maneras de feminismo y claro los datos están ahí son los datos que he dado pero pues si vemos los datos para los colectivos GLTBIQ Plus o vemos lo que está pasando con las mujeres con discapacidad en términos de acceso a los mercados laborales en términos a sus derechos políticos en fin si hablamos de las mujeres indígenas los indicadores son realmente malísimos en todos los aspectos en América Latina por ejemplo las mujeres afrodescendientes entonces tú ves cómo se conectan todas esas formas de exclusión de injusticia y de desigualdad transseccional es cierto uno de los objetivos de desarrollo sostenible donde estamos más retrasados es en el objetivo 5 sobre igualdad de género la ONU habla de 300 años yo personalmente creo que nadie tiene paciencia para esperar 300 años hay que coger atajos para eso estamos para encontrar los atajos y empujar porque es un tema de justicia básica es decir qué democracia podemos construir qué economía podemos construir qué economía naranja del mundo de la creatividad podemos construir qué paz podemos construir sin la mitad de la población eso es que no no es pensable y contrariamente se invierte poco en las mujeres se invierte poco en presupuestos sensibles al género se invierte poco en el empoderamiento económico de las mujeres se invierte poco y no solamente el tema del dinero es un indicador es un indicador más pero no es que no hay dinero y en el mundo créeme que si hay algo son recursos pero no están donde tienen que estar así es que tú dices qué es lo que hay que activar yo creo que hay que activar un sentido común compartido donde todas estas formas de diversidad incluida los hombres feministas y créeme que hay muchos nos permitan construir sociedades más igualitarias y de mayor dignidad para todas las formas de diversidad y cuando pues el informe del objetivo 5 dice hay insuficiente inversión pues te duele aquí porque sabes que 2.2 trillones no sé ni cuánto ser o sea 2.2 trillones es el gasto militar del año 2023 y el crecimiento para este año es del 9% más por ejemplo en la Unión Europea entonces tú dices bueno entonces lo que tenemos un problema de prioridades y un problema de valores porque finalmente estas crisis que le podemos poner cualquier nombre cualquier calificativo es una crisis civilizatoria es una crisis valórica que tiene un solo antídoto un solo antídoto ya voy a decir cuál es el antídoto pero le contesto Arantxa su excelente pregunta y dice sobre el tema del poder y tú dices cada país vota conciencia y todos votan igual pero tú dices bueno hay ciertos países que pueden tener vínculos más fuertes con uno u otro sobre todo en la configuración actual que es una configuración multipolar o yo le llamaría más bien policéntrica de muchos centros de poder y ciertos países votan porque tienen vínculos asocios intereses con un determinado país eso es cierto pero es así como se construyen las relaciones internacionales lo que hay que esperar es que el acto de votar y de pronunciarse de un país en un mundo de 193 ponga por delante el bien común y el interés común los intereses las alianzas los conglomerados los grandes grupos porque ahora el sistema multilateral funciona a través de un sistema de grupos de afinidad yo diría espero que esos grupos de afinidad pongan por delante la dignidad humana el interés común los bienes comunes de eso de eso se trata pero ese es un punto crítico y central cuando pensamos en las relaciones internacionales y en el sistema de la ONU y para cerrar el antídoto creo a estas crisis múltiples a las desigualdades al dolor de los seres humanos en todas las geografías del planeta por eso aquí se llama geografías torturadas este libro es uno solo y ese antídoto es el amor el amor en todas sus formas el amor al planeta el amor al vecino el amor al otro el amor al diferente el amor al que piensa distinto al que tiene otra fe al que viste habla piensa de otra manera el amor a nosotros mismos como el amor a la especie humana el amor por la naturaleza ese es el antídoto y creo que el amor tiene que convertirse en una categoría política de análisis y para eso la segunda conversación con Enrique muchas gracias María aplausos